Hola amigos, bienvenidos a lo falso, el rumor y lo oficial del mundo del cine. Esta semana estuvieron circulando imágenes de lo que supuestamente es Mufasa en el live action de Rey León, lo cual es... Dichas fotos fueron publicadas el año pasado en el Instagram de Chris Critters de Alemania y no está relacionado con la producción del Rey León. Por cierto, también todo esto del Rey León es falso. Próximamente sí saldrá una película live action del Rey León, pero aún no se ha revelado al público ninguna imagen oficial. La película de Black Widow ya tiene directora. Kate Shortland será la encargada de dirigir la película en solitario de Black Widow. Esta directora australiana se le conoce por un drama nazi llamado Lore. También se dice que tomará lugar después de los eventos ocurridos en Avengers 1 y que participará a Hawkeye. Esto no ha sido confirmado, aún no se sabe si será una historia de orígenes o estará entre las distintas películas de Marvel. Tampoco se tiene una fecha de estreno. Y hablando de Jeremy Rayner, este aparecerá en la película de Spawn. Dentro de la historia interpretará al detective Twitch, quien dicho por el director y escritor Tom McFarlane, será el protagonista real de la película, ya que Spawn es una presencia que a veces veremos dentro de la trama, tipo Jason o Mike Myers en sus producciones de terror. Se había dicho que la película de Dark Phoenix había sido cancelada o retirada del calendario de Fox, lo cual es... Lo que realmente pasó es que su estreno fue cambiado de fecha. Ahora saldrá en febrero del 2019 debido a Rishus, lo cual es normal en las películas. Habrá nueva película de Robocop. La nueva entrega será dirigida por Neil Blomkamp, quien trajo a la pantalla grande Distrito 9 y Chappie. Esta será una secuela directa de la primera película e ignorará todo lo que salió después. El guión será basado en uno que se hizo en los años 80, justo para Robocop 2, solo que fue rechazado y vimos otra historia en 1990. Se dice que se involucrará mucha crítica social y cierto presidente que fue estrella de un reality show. Tendremos película del Joker con Joaquin Phoenix. Hasta ahora solo existían reportes y rumores de esto, pero ya Warner Bros. confirmó esta película de orígenes del Joker, que no formará parte del universo extendido de DC y que será dirigida por Todd Phillips, quien tiene trabajos como Hangover y War Dogs. Aún no se ha dicho cuándo empezará su producción ni cuándo saldrá en el cine. También es rumor que Thomas Wayne tendrá una presencia importante dentro de la película. Y hasta aquí lo falso, el rumor y lo oficial del mundo del cine. Recuerda que no todo lo que ves en internet es real. Si tienes alguna duda de alguna noticia, escríbela aquí en la sección de comentarios de este video o si quieres ver una discusión más extensa de estos temas, ve al link que está en la descripción de este post. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima función.